El Wrestlemania 40, el Wrestlemania más grande de todos los tiempos. Oye, vamos a pasar un momento en paz, vamos a digerir lo que está sucediendo. Lo primero que hizo fue felicitarla, ¿eh? Sí, le da la mano y después se la pega por la cabeza. No, chico. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wow! Hablando de pegar, ni que fuera brujo, pero no. ¡Naya! Por la espalda, Naya. Jax con un ataque directo para el hombre. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que está pasando en el ring? ¿Está molesta por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ganar el campeonato mundial? ¿O porque ahora Meki es retadora número uno? ¡O mí que me hagan el mapa! Ambas cosas te parecen poco. Se quedó con las ganas, pero no lo suficiente. Llega aquí, luego de la derrota en Australia, diciendo... ¡Eh! ¡No se pueden olvidar de mí todavía! ¡Y esto va a pegar para el hombre ahora! ¡Pachetoso! Mis panos mayulleros, estamos en vivo en Monday Night Raw. Y por lo que estamos viendo, este programa promete. No, 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 no me refería a eso, Naya. ¡Naya, no, no! No había terminado todavía. ¡Mucho mío! ¡No busques el manzai! ¡No! No hay nada aniquiladora por ahora. El propio Adam Pearce, gerente general, exigiéndole que se baje de las cuerdas. Y le hizo una señal como de... ¡Ey! ¡La multa va a ser altísima! ¡Altísima! ¡Gracias! ¡Me acaban de agradecer! ¡Uh! Mira, lo bueno es que Naya tiene bastante plata para pagar cualquier multa. Allí es lo que le importa es que alguien pague la rabia que ella siente. Acaban de salvar aquí a Becky Lynch de un ataque aún más brutal, pero Naya Jack ciertamente está molesta por la ocupación de Elimination Chamber. Sí, Naya Jack obviamente sabe cómo hacer las cosas. Becky Lynch, viste cómo está. Frente a nosotros los de Coyingo, Adam Pearce por primera vez que ha tenido una interacción realmente en televisión exitosa. Así que espero que lo siga haciendo así. Y sabes quién más es tan molesto, nadie menos que Grayson Waller, quien se sintió irrespetado por Seth Rollins y Cody Rose el pasado sábado en el Grayson Waller Effect. Bueno, igual fue Cody quien lanzó el reto, lo lanzó Grayson, pero Cody dijo no hay problemas enfrentarán...